Foto F barra notimex barra el universal barra AP Foto F barra notimex barra el universal barra AP Foto F barra notimex barra el universal barra AP Foto F barra notimex barra el universal barra AP Foto F barra notimex barra el universal barra AP Sakira durante su presentación en el Estadio Azteca. Foto. F barra Notimex barra el Universal barra AP. Sakira durante su presentación en el Estadio Azteca. Foto. F barra Notimex barra el Universal barra AP. Sakira durante su presentación en el Estadio Azteca. Foto. F barra Notimex barra el Universal barra AP. Sakira durante su presentación en el Estadio Azteca. Foto. F barra Notimex Barra el universal barra AP, Sakira durante su presentación en el estadio Azteca, foto, F barra notimex barra el universal barra AP, Sakira durante su presentación en el estadio Azteca, foto, F barra notimex barra el universal barra AP, Sakira durante su presentación en el estadio Azteca, foto, F barra notimex barra el universal barra AP, Sakira durante su presentación en el estadio Azteca, foto, F barra notimex barra el universal barra AP, Sakira durante su presentación en el estadio Azteca, foto, F barra notimex barra el universal barra AP, Sakira durante su presentación en el estadio Azteca, foto, F barra notimex barra el universal barra AP, Sakira durante su presentación en el estadio Azteca, foto, F barra notimex barra el universal barra AP, Sakira durante su present F. F. Notimex. El Universal. Sakira durante su presentación en el Estadio Azteca. Foto. F. Notimex. El Universal. Ciudad de México. El Universal. Guión Miel Aguacero que cayó horas antes de que iniciara su presentación, pudo impedir que los fans mexicanos disfrutaran del primer concierto de Sakira en más de siete años. F. Un público diverso, en su mayoría cubierto por impermeables, manifestó su enojo con gritos y abucheos por el retraso de 49 minutos en el inicio del concierto. F. Pero eso quedó atrás cuando, mientras se escuchaban los acordes de Estoy Aquí, y se proyectaban en las pantallas fotos de la cantante en distintas etapas de su vida, Sakira apareció en el escenario vestida con una chamarra de cuero negra y su acostumbrado cabello alborotado, con una sonrisa. La colombiana interpretó el resto de la canción y luego saludó a sus fans. Signo de exclamación abierta, ¿Cómo está mi gente de México? Fueron las palabras que dirigió al público, que la recibió eufórico y le respondió con chiflidos, aplausos y varios piropos. La artista siguió con Donde Estás Corazón, en la que la pirotecnia y las luces láser iluminaron el Estadio Azteca. F. Antes de cantar Loba, ya sin chamarra de piel y portando una tuenda negro con transparencias, se sentó encadenada por unos segundos, y después pidió la ayuda del público para repetir el grito de una loba. Para ese momento, la lluvia reapareció y el público se empapó. ¿Cuánto tiempo? No saben la emoción que siento de estar aquí en México. Este país también es mi casa, gracias, dijo antes de continuar con Si te vas. Dos pantallas circulares en cada lado del escenario y una pasarela en el centro, por la cual desfiló en múltiples ocasiones, sirvieron para que el público viera más de cerca a la cantante. Siete años, México y no podía esperar otro día más sin verlos. A pesar de la lluvia ya saben que si estoy aquí es por ustedes y porque los milagros existen. Quiero agradecerles por haber estado ahí todo el tiempo, en los momentos más difíciles de mi vida y en los felices también. Gracias, México, dijo la colombiana para después cantar nada. Pese a que la lluvia no se dio, la cantante continuó con Perro Fiel en compañía de un violín, y mientras se proyectaban imágenes de Nick y Jam, lo que desató la energía del público. Ante el entusiasmo, Shakira respondió moviendo la cadera y descubriendo momentáneamente su abdomen. La producción del Dorado World Tour asombró por el gran despliegue de luces multicolores, pirotecnia en las canciones más rítmicas, y humo que circuló en la cancha de la Azteca. Hasta cierto punto, estos elementos mitigaron los inconvenientes por el clima y hicieron brillar a la cantante. Shakira transitó entre sus temas más movidos y los más románticos, como cuando canta un hernia turclotes y continuó con Me enamoré, mientras brincaba por todo el escenario. En medio de aplausos, la cantante presentó a sus músicos. Este tema es inevitable que la cante, bromeó antes de seguir con Inevitable y continuar con Chantaje, en la que Maluma la acompañó a través de una imagen en la pantalla central. De acuerdo a los organizadores, 48,336 fueron las personas que disfrutaron en el Azteca la primera de las cuatro presentaciones que ofrecerá la colombiana en territorio nacional.